María José Alarcón se muestra satisfecha e ilusionada con su nombramiento como candidata socialista a la Alcaldía de la Roda. Su designación tuvo lugar el pasado viernes 30 de enero en una asamblea abierta en la que su candidatura fue la más votada. Diez votos frente a los nueve conseguidos por Alberto Iglesias, la otra candidatura presentada. Por sólo un voto de diferencia María José Alarcón encabezará la lista del PSOE a la Alcaldía de la Roda. Fue para el Partido Socialista de la Roda fue un día histórico porque es la primera vez en el que se ha elegido el candidato por el Partido Socialista a la Alcaldía de la Roda de forma abierta y por votación y en el que se han presentado dos candidatos y los militantes han podido votar libremente. Son buenas, nosotros hemos estado codo con codo, los dos, somos los dos concejales que quizá hayamos estado más directamente en relación con nuestro cargo. Yo también estoy más libre y Alberto, que como portavoz también hace una gran labor, pues estupendamente. Es que lo que se ha hecho en el Partido Socialista es un ejercicio de democracia. Según explica María José Alarcón, una de sus principales actuaciones si llega a la Alcaldía, será una auditoría externa sobre la deuda municipal. El proyecto es que yo, un proyecto no lo veo, no me gusta personalizar yo, a mí, que sea mi proyecto. El proyecto se tiene que elaborar desde un equipo de personas, un equipo de personas preparado, un equipo de personas con ganas, un equipo de personas que tengan unas inquietudes por su pueblo. Y a partir de ahí, pues elaborar un proyecto, pero un proyecto todos unidos. Que yo vaya a ser la cabeza de lista, está bien, tiene que haber una persona, pero a partir de ahí tienen que ser del 1 a, suelen ser 20 personas, son 17 y dos o tres suplentes, pues tienen que ser del 1 al 20, todos, un equipo de trabajo. Alarcón se muestra optimista con los resultados electorales y considera que los recortes aplicados por el Partido Popular a nivel nacional influirán en el voto de los rodenses también en clave local. A pesar de conocer las dificultades que entraña ser candidata socialista en una localidad en la que el Partido Popular gobierna desde hace casi 30 años, defiende la labor del Partido Socialista, siempre la oposición, dice y siempre dando la cara. Sí, pero es que el trabajo de la oposición es muy duro, es que es muy duro y eso supone también muchísimo desgaste y desánimo. Entonces, 28 años gobernando un mismo partido, eso es que ayuda, claro, a las personas también les crea desánimo. Pero el Partido Socialista, desde el inicio de la democracia, desde que se puede votar, está dando la cara en la roda. La cabeza de lista del PSOE considera que su elección no ha sido por descarte, sino una elección democrática en una asamblea abierta y participativa.